¡Suscríbete al canal! ¿Has oído el nombre de Elisistrata? ¿El drama de Aristófares? No, mentor. Más bien una actriz local que toma su nombre del personaje de la obra. No la conozco. Acompáñame, por favor. Tenemos un pequeño problema. ¡Suscríbete al canal! Yo voy a seguirla por la calle. Tú ve y sube por los tejados. Fíjate en cualquier cosa. Que sea sospechosa. Bien. Mierda. No logro apartarme. Pero no logro apartarme. ¡No quiero morir! ¡Papá! ¡Qué horror! ¡Papá! 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 Terminará muy bien. ¡Mentor! ¡Ha desaparecido! ¡La encontraremos! ¡Deprisa! Perdóname, Mentor. Me precipité al atacar estando demasiado lejos de ella. Debería haber detenido a esa bruja. De la experiencia se aprende. Recuerda bien esta lección y despeja la mente. Ya habrá otra ocasión. Buenas noticias, Ezio. La actriz Lysistrata va a ofrecer una actuación en público bajo un nombre artístico. Sabe que le conviene mantenerse escondida, pero se está dejando llevar por su vanidad. Sígueme. Esta vez no se escapará. Nada de errores. Tómate tu tiempo y prepara tu ataque. Claro, Mentor. Esperaré todo un año si es que hace falta. Espero que no lleguemos a eso. Soy un hombre ocupado. Por asesinato. Por asesinato. Malsificación. Infraude. Línea muerta confiscada. Huergen hermandía del delgado. Es muy osada. Eso hay que reconocérselo. Normalmente la osadía es signo de debilidad. Un verdadero maestro nunca asume riesgos innecesarios. ¿Quieres esperar aquí? ¿O prefieres hacer esto juntos? Como decía, nada de riesgos innecesarios. Iremos juntos. Si no la matas tú, lo haré yo. Nosotras. Durante un largo tiempo tuvimos que aguantar. Por lo prudentes que somos, cualquier cosa que hicieran los hombres. La verdad es que ni nos dejaba el rechistar. Y eso que agradarnos nos... Cumples bien con tu deber, asesino. Pero lo haces con tal frialdad que casi te compadezco. Las vidas que luchas por proteger son grises, pobres y sin lustre. Será un mundo muy soso si los asesinos os salís con la vuestra. Reki es Katin Pache. Llevamos un poco la atención. ¡Huye! ¿Otro mercenario es lobo? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Nadie! ¡Perdóneme! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Fenchile! ¡Déjame vivir, por favor! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Mierda! ¡Qué locura es esto! ¡Qué locura es esto! ¡Qué locura es esto! ¡Mierda! ¡Arrancad los heredos con todos de los cadáveres de esas aberraciones! ¡Traed la paz a la ciudad! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!